Está veniendo para ver. Cómo volar. Bueno, amigos, están escuchando las Led Ladies, que creo que es Led Ladies Rock en Instagram, ¿es así? Sí, en Instagram y en la página de Led Ladies Rock también. Ahí están las 14 fichas que faltan. Led Ladies Página en Facebook. Led Ladies Página en Facebook. Bueno, y nos despedimos con Hot Lot of Love. Yes. Excelente. Las quiero felicitar, chicas. Espectacular. La rockean todas, la rompen. Y... Cuando quieran están invitados. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Jules? No me vas a abrir una página. Yo te re lleno, por favor. Jules, llegamos. Si no, tienen 15 temas más. Tocan el disco entero. El disco 3. El disco 3. Claro, totalmente. Bueno, gracias, amigas. Vamos. Cuando quieras. Tocan el disco 3. äl, Tocan el disco 3. Tocan el disco 3. Way, way down inside Honey, you need I I'm gonna give you my love I'm gonna give you my love Oh Wanna hold out love Wanna hold out love Wanna hold out love Wanna hold out love Hey Oh 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 Yeah 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 ¡Gracias! 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 Ah, no, no, es un afano, súperndalo es un... Es tremendo. Esta piba lo que canta, por Dios.